Somos una escuela de negocios con más de 47 años acompañando proyectos de vida y formando líderes para transformar el futuro. Formamos futuros emprendedores y empresarios con situaciones empresariales reales que dan cuenta de nuestro modelo pedagógico, aprender a siempre. El diseño de nuestros programas te permite cursar tu carrera profesional en cuatro años o dos en cinco años. Además serás parte de los graduados con el mejor promedio salarial del país. Combinamos ambientes presenciales y virtuales. Nuestra plataforma virtual es una extensión del aula y te permite vivir una experiencia de conocimiento con las mismas ventajas de la presencialidad. Y para seguir creciendo en tu proyecto de vida, con nuestras especializaciones gerenciales te formas desde el CER y desarrollas tus competencias guiado por docentes internacionales. Te vuelves especialista en tu campo de acción y además te formas como experto en tu área de interés. Y esto te permitirá ser parte de los graduados de especialización con una tasa de ocupación del 94.9%. ¡Gracias!